El diagnóstico de la problemática laboral y social, las gestiones, los desafíos, incorporando de paso la labor de fiscalización, fueron algunos de los aspectos abordados en la jornada de diálogo social-laboral convocada por una serie de organizaciones ancuditanas que en esta ocasión intercambiaron sus experiencias en función de estructurar un trabajo coordinado para abordar el actual momento que la comuna enfrenta en esta materia. Para nosotros era importante dar a conocer algunos aspectos que hoy día nos preocupan en cuanto a temas laborales. La inmigración que está existiendo hoy día desde la comuna hacia otras comunas nos parece preocupante. Hacíamos el llamado a los señores concejales de que en algún momento hicieran parte de esta preocupación porque hoy día tenemos la falta de trabajo básicamente que tenemos dentro de la comuna. Hoy día nos hace que principalmente mujeres, jefas de hogares tengan que salir de sus casas y tengan que desplazarse a otras comunas, a otras ciudades en horarios que son complicados. Estamos hablando de 5 de la mañana, 6 de la mañana que tienen que desplazarse a otras ciudades. Lo que sí debemos nosotros es que en enero del 2016 va a haber mucha cesantía en la comuna de Ancú porque la industria salmonera, el principal pulmón de la comuna, nos va a dar trabajo. Entonces, para eso también citamos la O.M.I.L. para ver qué programas de contingencia tendríamos para el próximo año. Se viene un panorama difícil. Pero también acá no hay que estar a ser alarmista, ¿no es cierto? Hoy día la comuna goza de buenos privilegios. Lo mostró la estadística de la CUT. Hoy día hay un índice de cesantía de un 3,3% que está muy bajo, ¿no es cierto?, del índice de cesantía nacional que es un 6,6%. Entonces, hoy día en la comuna hay trabajo. La gente también se traslada a otro lado, ¿no es cierto?, de Chilué en busca de mejores proyecciones. Pero por ahora, ¿cierto?, a estar tranquilos y ojalá que las autoridades tomen carta en el asunto si es que se viene cesantía para enero del 2016. La experiencia fue además destacada por el inspector comunal del trabajo, quien valoró la instancia de participación. La idea es que esta fue una primera etapa y queremos seguir desarrollándola. Principalmente esta primera etapa fue de difusión, de comunicación, de traspaso de información a los distintos actores y resultó una muy buena iniciativa donde se expresaron las opiniones, se expresaron precisamente los comentarios y se dieron a conocer a quienes estaban presentes hoy día las inquietudes del mundo laboral. Entre los desafíos que se proyectan desde la Administración Municipal, el encargado de la OMI detalló cómo el proceso de capacitación se ha convertido en factor estratégico para avanzar en mejorar la oferta laboral de quienes buscan empleo o bien pretenden afianzar sus conocimientos y capacidades. El tema de las capacitaciones que estamos en este momento trabajando que ha sido muy duro, ya, o sea, tenemos en este momento más de 250 personas capacitándose en la comuna, ya con nuevas capacitaciones también por futuro, como te mencionaba el día de ayer, la Universidad de Concagua también se ganó el convenio del Más Capaz, ellos van a impartir un curso de cuidado y atención al adulto mayor, 75 cubos. Así que, de hecho, ya comenzamos con las inscripciones y le hago la invitación a todos los vecinos que se acerquen a la OMILE para que puedan interiorizarse e informarse acerca de estos cursos. La Jornada de Diálogo Social Laboral Comunal se estructuró en el marco de las actividades del Mes de la Solidaridad, entendiendo la importancia del trabajo como factor preponderante en el ámbito social comunitario.